Nelson Jesús, protesta de pescadores en este caso frente al Ministerio de la Producción, quema de cubiertas y cortes de rutas, ¿por qué básicamente? Por una veda de sorpresa que la dictamina el juez de la decimoprimera nominación, el Luciano Corbajo, en una forma discriminada que atenta contra la libertad de trabajo y contra los derechos humanos del pescador en este caso. Por otro lado, llevándole, haciéndole caso a las denuncias que venía presentando la fundación El Paraná No Se Toca, que yo los conozco y son burgueses, que seguro que los padres son del sojero, por eso tomaron esa medida. Bueno, el juez toma la medida, se prohíbe la pesca sin ningún diálogo con los pescadores ni tampoco pensando en qué lo iban a afectar al pescador. Jesús, ¿esto implica que muchas familias, cuántas, se quedan sin su medio de vida? 4.200 familias en la provincia de Santa Fe, en los 700 kilómetros de costa, reconocida por el Ministerio de la Producción, pero sumémoslo a esas 4.200 familias, hay casi 2.000 familias que se abocaron a la actividad de la pesca por la gran crisis social y económica que está sufriendo el país, que se han quedado sin trabajo y, bueno, y muchos factores más. Hay casi 6.000 familias que quedaron sin su fuente de trabajo hoy día. ¿Han salido a cortar rutas? En este sentido, ¿qué idea tienen ustedes? ¿Permanecer con esa actitud de corte durante todo el día o hasta tengan una respuesta? Nosotros empezamos a las 0 horas del día de hoy, o sea, hoy a las 12 de la noche, empezamos con los cortes de ruta a la altura de Puerto Gaboto, en el kilómetro 51. Yo desde ahí me vine a las 5 de la mañana y los cortes continúan, los cortes totales en la autopista Santa Fe Rosario. Y ahora se tomó la decisión de cortar la ruta 11 a la altura de Maciel y también se está cortando a la altura de Coronda y Arocena. Arocena en la ruta 11 y Coronda en la autopista Santa Fe Rosario. A la par de la resolución que indica esta veda, ¿ustedes han recibido o están recibiendo algún tipo de asistencia del Estado? No, no, y nos acaba de decir el señor Jorge Alcaraz, que nos atendió, que la provincia no está en condiciones de sustentar a 4.200 familias porque no tiene fondo suficiente la provincia como para sustentar esto. Que a ellos también dice que le tomó de sorpresa todo esto. Por último Nelson, ustedes más que nadie saben lo que es el río, los riesgos, los cuidados que hay que tener. Cuando se dice que esta resolución judicial obedece a la bajante del río y que por eso es necesaria la veda, ¿qué responden? ¿Ustedes lo entienden así también? Nosotros fuimos uno de los principales en pedir veda, hace dos años pedíamos veda. Que por la bajante del río ya pedíamos una veda preventiva para poder cuidar... Preservar el río, claro. Para cuidar nuestra fuente de trabajo. Nunca nos dieron bolilla, ni nos prestaron atención. Ahora viene un juez por una denuncia de una organización ambientalista, le da curso a la denuncia y nos han... Y de manera intempestiva ustedes se quedan sin poder pescar. Sí, sí, porque no se contempló qué se iba a hacer con ese pescador si se lo paraba de la actividad. En ningún momento el juez tomó una decisión sobre eso. Gracias a los dos, muy amables.